Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore Y estamos aquí transportando este aldeanito como estáis viendo Que nos ha vuelto campesino debido a que ha cogido el compostador de los dos reproductores Ya que uno lo he fijado pero el otro no, así que ese otro pues va como rotando su oficio con los demás aldeanos Entonces, nada, ya sabéis, en este episodio vamos a estar intentando conseguir algún que otro encantamiento decente Nada, protección contra proyectiles, nada, una pena Primero vamos a encarcelarlo, vale, y vamos a tener dos a la vez Diréis, ¿para qué quieres dos a la vez? Pues para ir alternando más rápido Ya que como le cuesta un poco actualizarse debido a que hay muchos aldeanos sin oficio rodeando la zona Pues claro, al colocar un lectern como que primero calcula que aldeano le debe dar, ¿no? A que aldeano le debe dar el oficio y una vez lo encuentre pues ya se lo da, ¿vale? Pero el hecho de calcular eso, como hay tantos aldeanos sin oficio pues tarda un poco Así que por eso vamos a ir con dos a la vez Vale, voy a subir por aquí, vamos a colocar, ahí estamos, perfecto Y vamos a ir a esta zona porque no se le quita el oficio de composter, tío De compostador, de compostador, perdón, de granjero Vamos a romper esto Rompemos este otro Let's go Y bueno, no lo ha cogido el que a mí me hubiera gustado Pero algo es algo Vamos a ir, vamos a, iba a quitar esto Pero creo que si lo quito se escapan, ¿verdad? Vale, pues no lo vamos a quitar, mejor no La verdad, llámadme loco, pero mejor no quitarlo Vale, el que tengo que romper es este, ¿verdad? Vale, rompemos este y alguien, ¿quién lo pilla? ¿Lo ha pillado el que debe? Creo que sí, vale Vamos a ir para el otro, que seguramente ya tiene el oficio de librero Así que venga Me gusta bastante la estética del lugar que hemos cogido, la verdad No sé, es como una montaña entre medias que la rodeas No sé, me mola bastante, la verdad, hay que decirlo Es un terreno bastante bueno Además que era bastante plano Lo hemos tenido que aplanar nosotros un poco también Pero te da bastante juego, la verdad Me gusta, ¿vale? Vamos por aquí, subimos Es que en esta zona también podía hacer algo Madre mía, tengo un montón de zonas, tío Qué guay En plan, tener toda esta zona así rodeada de planicias Mola muchísimo, tío En cambio en mi survival cuando empecé Solo tenía Bueno, tenía una montaña en mi cara De hecho, mi base está hecha Bueno, mi base donde yo almaceno los ítems Es una montaña partida Bueno, partida porque la miné, ¿no? Miné los alrededores Pero sí, sí, de ahí salió mi base, ¿sabes? O sea, imaginaros cómo estaba todo el panorama Estaba todo lleno de montañas Las miné Y bueno, hasta que ya dejé de minar, ¿no? Porque al fin y al cabo el minar No lo parece, pero lleva mucho más tiempo de que parece O sea, valga la redundancia Vale, voy a ir aquí Venga, papel Tengo 30 papeles para poder fijar un encantamiento Lo cual está bien Y vamos a ir rectos Ahí estamos Venga, vamos a ver qué encantamientos nos dan Que la verdad No sé cuál buscar, sinceramente Pero bueno Buah, yo me acuerdo cuando encantabas Llegabas a nivel 30, encantabas Y te bajaban a nivel 0 Buah, eso era una liada, pero brutal, tío Por lo que se ve antes No era nivel 30, sino nivel 50 Tienes que subir nivel 50 Y eso ya sí que me parece Una barbaridad, barbaridad Pero la verdad es que si lo volvieran a poner en nivel 50 Me molaría bastante, la verdad O sea, molaría que el hecho de cambiar el modo de juego a fácil, difícil Pues también alternara, ¿no? Los encantamientos No sé, yo no sé qué pasa Que últimamente estoy bastante inspirado, ¿no? Pero molaría que te pones en modo fácil Y te piden nivel 30 Y no te quitan nada Luego nivel medio Nivel máximo 30 Y te lo quitan todo Y nivel difícil Pues nivel 50 Y te lo quitan todo No sé, ¿sabes? Como nivel máximo Para mí estaría bastante guay Yo creo que me marcaría mucho La diferencia, ¿no? Se notaría ya Cuando estás jugando Nivel difícil y cuando no Porque ahora Bueno, a nivel difícil Lo que pasa es que hay más Más mobs con armadura, ¿no? Y al fin y al cabo Si juegas en fácil Bueno, tenéis que comer más y tal Y si estás en fácil Pues tampoco Tampoco te creas, ¿no? Es como, bueno Ahí estamos Dándolo todo Pero poco más Pero bueno No me está tocando Ningún encantamiento Así que valga la pena O sea, estoy aquí Hablando y Nada, nada No sé, yo lo haría así Yo O tocaría algo de los encantamientos La verdad Porque Infinidad Infinidad 5 esmeraldas Vale Es que me parece muy fácil, tío Me parece muy fácil Conseguir nivel 30, la verdad Y más ahora Que hay granjas y tal No sé La experiencia está bastante rota Pero me imagino Que si juegas sin hacer granjas Pues es un poco más chungo, ¿no? El conseguir nivel 30 Bueno, a base de reproducir animalitos Tal vez llegas a nivel 30 No sé La verdad No sé cómo Yo no sé cómo lo haría Sin granjas automáticas Bueno, mirando cuarzo Bueno, claro, sí Sí, sí O subir solo En plan Ya subiré Y subes solo Sí, sí, sí Ahí se puede hacer de muchas formas De verdad Es verdad Pero si tienes que subir nivel 50 Ya es más chungo Y claro El hecho de subir nivel 30 Requiere de que tengas un buen nivel Porque si no Vas a morir ¿Sabes? En el proceso de ir matando y tal Pues seguramente mueras De nada, chicos Por motivaros Como siempre estamos para eso, gente Vale, vamos a colocar Iba a colocar A ver si lo encuentro Vale Esmeraldas Vale Cuatro esmeraldas Necesito una más Claro Claro Tengo dos opciones Gastarme esto O O sea, gastarme las esmeraldas Intercambiarle papel O Conseguir un montón de cultivos Intercambiarlos por esmeraldas A los campesinos esos Y ya está Creo ¿No? Que sería la mejor jugada por el momento Para conseguir esmeraldas y tal Yo creo desde mi punto de vista Desde mi humilde punto de vista Vale Cogemos semillas Guay Ahí estamos Colocamos semillas por aquí Guay, guay, guay Ahí estamos Venga Rodeamos esto Estamos Venga Y rellenaríamos todo el cultivo Y ya lo tendríamos Venga Nuevo Nuevo de esto Vale Debería añadir algo aquí en el centro Para Por si coloco un aldeano Pues que no rompa los cultivos Perdonad si durante el vídeo Notáis que se me rompe la voz O así Ya sabéis que llevo Desde las ocho de la mañana grabando Son ya las tres y media De la tarde Así que No, desde las ocho no Desde las ocho cuarenta eso Y bueno Estoy aquí Dándolo todo Gente A mí esto Me hizo bastante gracia Porque hace poco vi Un Un chaval Que decía No, es que Los youtubers Ya no trabajan O sea Los youtubers Ahora Decidme O sea El chaval ponía como ejemplo Decidme a un youtuber Que trabaje más de ocho horas al día Y fue Yo me quedé flipando En plan O sea Como que trabajar más de ocho horas al día Pero ¿A quién estás cogiendo tú como ejemplo? No sé Hay una barbaridad de youtubers Que hacen streamings en otras plataformas Más de ocho horas tranquilamente Hay gente que se tira todo el día editando Hay otros que se la pasan buscando información todo el día Es parte del trabajo de ser youtuber Hay gente que se tira todo el día en twitter También O sea No me jodas tío Y no sé Me chocó bastante Porque era un vídeo que decía No, es que Los youtubers en verdad No tienen que trabajar y tal Y era como Pero Joder Ojalá tío Vienes aquí y lo haces Vienes aquí y lo haces Porfa Como a favor Como a favor de amigo amigo ¿Sabes? Vale Vamos a colocar por aquí Otro estandarte Ahí estamos Yo ya tengo infinidad Así que Ese encantamiento ya lo he fijado Así que tampoco lo necesito Tengo 10 esmeraldas Pero no tengo papel No tengo papel Tal vez Debería aprovechar la noche para matar esqueletos No tengo ni idea O mejor dormir Yo creo que Yo creo que voy a dormir Venga Dormimos Rodeados de agua Es que si se está más fresquito Ahí estamos Venga Quitamos el agua Vamos por aquí Guay 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 Vale Saltamos Y Like Bien 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 Me encanta decir like cuando ya he caído O cuando ya tengo claro que voy a caer Bueno de hecho like cuando he presionado el click la verdad Pero bueno Vale Ahí estamos Licturn por aquí Licturn por allá Y ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Casi Es buen encantamiento ese Pero no me convence Este también me gusta mucho Pero Falla un poco Falla un poco A ver Este me encanta Pero Un poco caro Un poco caro A ver Buah Que guay tío Llama uno Te imaginas llama uno Y lo que hace es sumonear una llama Infinidad Es que infinidad Me lo tenía que comprar ya Pero vamos a ir con calma Maldición de los artrópodos 5 por 56 esmeraldas O sea Maldición de los artrópodos Es el encantamiento más inútil ¿No? O sea ¿Para qué te sirve? ¿Para matar arañas y arañas de cueva? Y ya está ¿No? O sea No te sirve para nada más O sea Tengo Sé que les da lentitud Creo Cuando los golpeas Les da lentitud O algo así Pero es como ¿Y qué? ¿Sabes? ¿Para qué quiero eso exactamente? Porque para matar arañas Me parece un poco ridículo A no ser que Tengas una granja de Tengas una granja de Arañas específico Que esto es otro ¿No? Tener una granja de arañas específica Y pues vale Tener el encantamiento Pero si no es en esa situación Que en un CTM De todo arañas Y te dan maldición de los artrópodos Bueno Vale También te lo cuelo No sé Esto me recuerda Que hace unos episodios Estuve hablando de un encantamiento En plan De el arco Que lo que hiciese Fue quitar mucha más vida En plan De matar a un toque A tema Bichos voladores Como Ghasts Phantoms Y tal Y un suscriptor O una persona Me dijo Oye Es que ese encantamiento Sería muy inútil Yo creo que Sería más útil Looting para el arco Hombre Primero que me parece Bastante tonto Pedir looting Para el arco Porque me parece Ya pasarse un poco Y no tiene demasiado sentido Que el arco En si tenga looting La verdad O sea En el sentido De tal No me parece Que tenga mucho sentido Pero luego Por otra parte Si quieres looting Disparas a un bicho Y cuando la flecha Este punto de darle Te pones el hacha Con looting 3 En la mano Y te da el triple De drop Sabes O sea Que tampoco Si quieres hacerlo Pues no No hay mucha complicación La verdad Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si así Dejad un buen Me gusta Y nos vemos En la próxima Chao gente Chao gente